En este video vamos a conocer un juego mundo abierto que me ha dejado con la boca abierta. En este juego se podría decir que nos van a sumergir en Latinoamérica, ya que vamos a estar en un mundo lleno de crimen y de corrupción. Pero a diferencia de la vida real, en la que no puedes hacer nada y solo tienes que huir por tu vida, aquí sí que cambia la cosa. Nosotros en este juego vamos a ser un agente secreto, vamos a tener que atrapar asesinos en serie y eliminar todo tipo de injusticia. En principio yo sé que esto puede sonar a un juego algo lineal, pero no lo es. Este juego es increíblemente profundo, no solo se trata de buscar un criminal por la calle y ya está. Aquí vas a tener que buscar pistas, recolectar información, infiltrarte en casa, sacarle la chucha a la gente, todo esto mientras hay cámaras de seguridad, patrullas y enemigos que van a intentar silenciarte. Así que sin más dilación, si mis queridos compitas estamos hablando de Shadow of Dough. Pero antes de ver esta tremenda joyita, antes te presento a otra, Lineage 2 Essence. Lineage 2 es un mítico MMORPG con el que creció más de una generación de jugadores, seguramente muchos lo recordarán. Esta franquicia es una auténtica leyenda, y ahora aún más ya que tenemos una nueva versión completamente gratis llamada Lineage 2 Essence, en la que los desarrolladores recopilaron los mejores elementos y los adaptaron a las realidades actuales de la industria de los videojuegos. Es por esta misma razón que este juego cuenta con una bestialidad de contenido. Aquí hay asaltos a jefes, asedios a castillo a gran escala, incluso entre servidores, nuevas clases como el asesino, nuevas armas y una barbaridad de actividades como puede ser el comerciar o capturar mascotas. Es un MMORPG bastante completo que aparte de ser gratis, te puede correr hasta en una papa. ¿Qué más quieres? Así que no sé qué estás esperando mi hermano para descargarlo. El enlace te lo voy a dejar acá abajo en la descripción, y dicho esto, ya empezamos. El juego inicia con una introducción de la historia, el cual nos sumerge en una realidad alternativa a finales del siglo XX. Época en donde la hiperindustrialización ha arrasado con todo el planeta. Tan destruido y tan miserable es este lugar, que el sueño que tienen todos los ciudadanos es escapar de ahí. El gobierno se apoderó de todo, así que se dice que la justicia solo quedó en las sombras, pero para eso estamos nosotros. Con esta introducción nos adentran al mundo del juego y aparecemos en una habitación totalmente oscura. Lo primero que hago es revisar el lugar. Veo que tenemos una PC del gobierno, así que por ese lado, bastante bien. Este se supone que es nuestro apartamento. Tenemos nuestra refri, una pequeña sala, tenemos una cocina a la que le podemos prender la llama. Empiezo a investigar mi apartamento a ver si encuentro algo útil. Veo el armario, un poco los cajones, no encontraba nada relevante, hasta que justo en la entrada encuentro una nota que dice, encuentra a Oni Johnson. No tenía ni la más mínima idea de cómo localizar a este man, pero por suerte tenemos un directorio de la ciudad. Así que busco el nombre y me dice que este señor vive en esta dirección. Así que vamos pa' allá. Pero antes mi hermano, mira este baño, mira ese inodoro lleno de cubos. Es que si cago ahí, se me parte el ano. Lo mejor de todo es que nos podemos hasta duchar. Terminamos mojaditos, pero al menos bien fresquitos. Y ahora sí, vamonos a encontrar a Oni Johnson. La verdad que el mundo en principio es hermoso. A pesar de que tenga esta lluvia torrencial, se ve increíblemente bien. Llegamos al edificio, cogemos al ascensor y llegamos al lugar. Intento abrir la puerta, pero está cerrada. Así que decido tocar, pero a pesar de que le estoy reventando la puerta, no sale nadie. Así que supongo que no hay nadie en casa. Yo tengo que entrar sí o sí, veo que hay distintas cámaras. Así que decido desactivar el sistema de seguridad, solo por si acaso. Ahora sí, forzamos la cerradura, entramos y veo que Oni Johnson está muerto. Esto oficialmente es nuestro primer caso, lamentablemente no lo encontramos vivo. Sabemos que ya no está con nosotros, pero no sabemos ni por qué lo mataron, ni quién, ni cómo. Así que lo primero que hago es tomar su huella. También inspecciono un poco lo que es su cuerpo y me encuentro con heridas de bala. Comienzo a buscar pistas, tenía un escáner dactilar, así que me puse a buscar huellas. Y me encuentro con una huella que no es de él. Así que alguien vino acá a robar y reventó a Oni de un balazo. Esa en principio es mi teoría. Sigo investigando, pero poco tiempo después llega la policía, así que tuve que escapar por los conductos de ventilación. No me quedo de otra, si me veían iban a pensar que yo era el asesino. El conducto es un completo laberinto, está conectado con todas las partes del edificio. Escuchas a gente cagando, a gente duchándose y hasta gente aplaudiendo. Me estaba muriendo del frío por estar ahí metido, así que me entré a una habitación en la que aparentemente no había nadie para tratar de escapar. Pero ya que estábamos aquí, empiezo a lutear un poquito, pero veo que hay una señora lavándose los dientes. Aquí ya me puse a buscar la salida como un demente. Esta mujer ya me empezaba a escuchar, pero por suerte ya se iba a dormir. Así que apagó todas las luces y pude finalmente escapar. Para resolver el caso tenemos que responder a todas estas preguntas. Aún no sabemos ni quién es la persona, no sabemos absolutamente nada, pero no te preocupes. Porque ya sabemos dónde trabajaba Oni, así que vamos para allá. Entrar a la oficina de Oni la verdad que fue un poquito raro. Tuve que meterme por conductos, esquivar mil cámaras, desactivar sistemas de seguridad, hasta que finalmente llegué a la oficina. Me meto a su computadora, leo sus correos y encuentro un mensaje de una tal Kiara Simmons. Esta mujer le decía a Oni de que tenga mucho cuidado ya que una tal Violet iba a por él. Me doy cuenta de que Kiara es una muy buena amiga de Oni, así que decido ir a su casa a ver si me dice algún tipo de información que yo no sepa. Llego a su apartamento, le toco su puerta amablemente, le comento la situación y ella no tenía ni la más mínima idea de que Oni estaba muerto. Aquí nos comenta que efectivamente fue Violet a la que le encargaron matar a Oni. Me dice que tengo que detenerla antes de que la mate a ella. La señora la verdad que lucía bastante preocupada y triste, así que es mi misión protegerla antes de que ocurra otra desgracia. Voy a la dirección de Violet, llego al apartamento, le reviento la puerta y me abre una señora toda emputada. Le pregunto cómo se llama y no me quiere decir, le insisto pero no quiere la hija de su madre, así que le pregunto si conoce a una tal Violet, a la que me responde que es ella. Esta mujer es la que se supone que mató a Oni y que quiere matar a su mejor amiga Kiara, pero no la puedo acusar porque no tengo pruebas de ello, así que le ofrezco dinero para revisar su casa. Me deja entrar y empiezo a revisar como un enfermo. Encuentro una nota con la dirección de Kiara, una arma y ya me estaba preocupando la cosa. De repente Violet de la nada se pone como loca, se va desesperada del lugar y la pierdo de vista. Yo pensaba que iba a regresar, así que seguí buscando pistas en su apartamento. Este hombre de aquí es el esposo de Violet. Yo no sé si es que no quería que encontrara nada, pero a cada rato me apagaba la luz. Él podía estar en su cuarto ya metido, ya acostado, ya tapado, pero si yo prendía la luz, él salía emputado a apagarlas. ¡Qué cabrón! Los NPCs definitivamente son lo mejor de este videojuego. No encontré ninguna pista relevante, así que he decidido llamar a Kiara a ver si me dice algo nuevo. El teléfono marca, pero no me contesta. Aquí sí ya me preocupé y salí volando a su casa. Llego a su apartamento, ya no me abre la puerta, encuentro su llave debajo de la alfombra, entro y me encuentro su cadáver tirado. Cuando Violet salió corriendo de su departamento, fue a matarla y yo no la detuve porque soy un retrasado. A este punto ya me la pelaba todo, no necesitaba más pruebas, lo único que yo quería era venganza. Regreso a la casa de Violet, le toco la puerta y sale su esposo, al que no dudé y le saqué la chucha también. Entro a la casa, me encuentro a Violet, se arman los putazos, la esposo, relleno el formulario y resuelvo el caso. Efectivamente, ella era la culpable. La verdad que me siento un poquito mal porque pude haber evitado la muerte de Kiara, pero por imbécil no la detuve a tiempo. Que en paz descanse, Kiara Simons, F en los comentarios. Y de esto, amigos, se trata el juego. La verdad que yo con este título me quedé totalmente sorprendido. Antes de descargarlo ya me entraba curiosidad. Ya que eras un detective en un mundo abierto, yo no sabía cómo iba a funcionar este juego. Además de que es un título que no pesa nada, pero la cantidad de profundidad que tiene en cuanto a mecánicas, sistemas y funciones es algo impresionante. Lo que más me ha explotado la cabeza es que el mundo en el que vivimos es totalmente simulado. Hay cientos de habitantes, cada uno tiene su propia vida, tiene un nombre, un trabajo, una rutina diaria. Al igual que cada caso de investigación, no siempre va a haber huellas, no siempre podrás entrar por conductos. Cada caso es una experiencia completamente distinta a la que tendrás que arreglártelas para solucionarlo. El mundo a pesar de ser pequeño es espectacular. Puedes interactuar y puedes entrar en cualquier sitio, cada casa, cada rincón, cada habitación puedes entrar sin ningún tipo de problema. También vas a poder interactuar con casi todo, ya sean armas, notas, documentos, personas. Todo esto te puede aportar bastante valor a tu investigación. En este juego tienes toda la libertad tanto para explorar como para hacer tu trabajo. Vas a poder sacar apartamentos, no querer a gente cuando se pongan de altaneros, piratear sistemas de seguridad. Aquí la única guía que tienes es el primer tutorial, luego tú ya verás como carajos encuentras al asesino. El comportamiento de los NPCs la verdad que es algo increíble. Siempre andan emputados, a veces son muy torpes, a veces se caen de la nada. Es entendible que en parte tengan esa actitud de odio por el lugar en el que viven. Pienso que el comportamiento se lo puede mejorar muchísimo más. Las respuestas que puedes dar también pienso que se podría variar. Es un videojuego que tiene mucho potencial y eso que se encuentra en acceso anticipado. Cuando ya esté al 100% terminado, será un auténtico juegazo. Es una trama única, un juego muy original, muy distinto, es increíblemente bueno. Y sin nada más que decir, recuerda que los mejores videojuegos los encuentras en eneva.com. Juegazos a menos de 5 dólares, precio regalado, link en la descripción. Dicho esto, recuerda que te puedes suscribir a este humilde canal y por acá te dejo otro juegazo de 1 GB. Dicho esto, ya me la saco mi hermanito.